La agenda de los medios públicos Es necesario construir un consenso político Y para eso tienes que tener medios públicos Que sean coherentes con eso Que sean capaces de construir ese consenso Y en cualquier caso medios públicos sólidos Que le den la voz a la gente Que la gente se siente identificada con ese discurso Y que le resuelvan los problemas también Y que vean que los periodistas están de su lado Y no del lado del que a lo mejor los hacen sufrir más Es decir, el periodista tiene que darle la voz Al más vulnerable en la sociedad A la gente Y reconstruir, que es uno de los desafíos más importantes Reconstruir la relación entre las instituciones en Cuba Y los medios públicos Eso es fundamental para la renovación de la agenda de los medios públicos Y mi aspiración es esa Trabajar en un medio que tenga todas las potencialidades Que puede tener un medio de comunicación En un país como Cuba Con gente tan integrada Con gente tan buena El pueblo cubano es un pueblo muy bueno Y que se merece medios de calidad Muchas veces cuando uno lee sobre Cuba en medios extranjeros Hay dos visiones folclóricas O somos una sociedad uniformada Donde todo el mundo piensa lo mismo O estamos tomando ron y montándonos en carros americanos Son cualquiera de los dos extremos O los dos juntos La visión que hay de Cuba Y Cuba es tan más compleja que todo eso Tan más interesante Y hay tanta gente tan inteligente Que yo creo que es sumamente superficial e injusto Pensar que en Cuba la gente no tiene opinión O no tiene ambiciones O no hay contradicciones O no se debate lo que hay quien cree Que desde afuera nos está enseñando como algo nuevo Y con este nuevo Con esta oleada de estadounidenses aquí Con el gobierno aquí Con esta apertura de las relaciones con Cuba Va a traer la democracia a Cuba A mí no me interesa que Estados Unidos me traiga la democracia Eso es un proyecto de los cubanos La democracia cubana Perfectible, claro Pero la vamos a perfeccionar nosotros Yo no necesito que venga nadie a enseñarme Cuba es un país lo suficientemente contradictorio Plural, dialogante, una sociedad vibrante Como para ser capaz de construir ese futuro Y por eso Yo me alegro mucho De que independientemente de lo que se diga Por ahí Lo que pasa en Cuba No depende de lo que diga Obama No depende de lo que decide el Congreso Con respecto a la ley Hemsburton Lo que pasa en Cuba lo deciden los cubanos Y yo creo que eso es una cosa Que hay que preservar a toda costa Por la que muchos cubanos han muerto Por la que muchas generaciones se han sacrificado Y uno tiene que ser consecuente Con ese sacrificio Y con esa gran oportunidad Que supone perfeccionar La revolución que ya tenemos Decidiendo nosotros lo que va a pasar Y uno tiene que ser ¡Gracias!